y también gracias no se olviden yo siempre me estoy olvidando que ya lanzamos la página oficial para quien quiera ayudar a la amazonia es nada más que save the amazon today.com www.save salve la amazonia ahora mismo.com save the amazon today.com es el nombre oficial de este trabajo que estamos haciendo ya la amazonia quien quiere participar de la reforestación basta entrar en la página en un catálogo elegí tu propio bolito y ese árbol va a ser plantado a nombre tuyo o sea popularizamos la reforestación la conservación de la amazonia porque cuál era el gran problema el gran problema es que son proyectos muy grandes de gran escala esto estaba muy elitizado simplemente la mano de magnatas y de grandes corporaciones ahora vos también puedes participar entra en la página save the amazon today.com elegí tu árbol y lo vamos a plantar a nombre tuyo y ya empezó en nuestras reservas allá en la foresta amazónica en el centro del estado de pará bien allá en la amazónia hay varios árboles árboles en extinción yo quiero tener mi árbol cuando tengo que pagar por ejemplo en realidad es así no podemos decir que va a ser tu árbol el árbol es de la foresta amazónica lo que vos que va a ser tuyo es el servicio de plantarlo por eso cuesta 25 dólares son 25 mil pesos 20 25 mil pesos un árbol eso es se compra la muda se planta la que vos elegiste y va a estar conservada para siempre en estas reservas así que bienvenidos todos a participar ahora vos puedes hacer tu propia parte y pensando a nivel mundial queda más chico el problema porque son 200 millones de plantas que tenemos que plantar pero somos 7 mil millones de personas en el mundo así que no es una mesa tan imposible así que haga tu parte participa vamos a contribuir con el medio ambiente porque todo lo que está pasando en el mundo con concientizar con el cuidado del medio ambiente